Muy bien Más Assassin's Creed Brotherhood La hermandad Vamos para acá Vamos para acá Y vamos a la misión principal No hay que perder tanto tiempo No quiero perder su tiempo Y tampoco el mío Wow Esos son encargos de cortesanas Y esta Es la misión principal Que es la que yo quiero ¿Qué quieres? Ay Hablaste de un senador en la reunión Búscale en el Capitolio No me necesitas Cuando mate al banquero Tus chicas deben llevarse el dinero de vuelta Bien Ten cuidado Algo stil Saldar la deuda Encuentra al senador Egidio Tronche En el Capitolio Y abrigo donde está el banquero Que no te detecten Mientras escoltas al senador ¿Los voy a escoltar? Che gente Está poniéndose pedísima Solamente por esto ¿Qué estaba haciendo? ¿Se vieron? Está parado de manos Perdón ese señor Yo tú me Me recuerdas a alguien Pero no recuerdo a quien Ah Quien quiera quizás muere No te mate Creo que estás lejos de morir Arriba Ahí sí me detectó Ah que poca Órale pues Ándele Nadie me pone una flecha en el trasero Y vive para contarlo Que te den ¿Qué tan lejos Están? ¿What? Ya está Sé que hay atajos Pero no quiero usarlos Sé que están estos atajos Ya sé Oh ese no era el atajo Que buscaba Estos Pero pues eh ¿Está bien lejos ¿O qué onda? ¿Dónde está? Capaz que estoy bien lejos Y yo aquí divirtiéndome Ah miren Ya no está tan tan lejos Como que por un momento Este No sé Me confío demasiado en la distancia Escucho susurros Creo que aquí hay algo así Como un glitch ¿Cómo se le llama? Creo que es el basilisco ¡Ah! ¡Shit! Señora Quítese Señora Está muy gorda Baje de peso No No lo es No para mí ¿Dónde está el senador? ¿Habéis oído? ¿Qué exidio quiere limitar las licencias de inmunidad? Absurdo Cualquier romano que se sienta discriminado por la ley Tiene derecho a pagar por su inmunidad Es nuestro deber Y ya lo dijo Jesús Bienaventurados Los misericordiosos ¿Quién está hablando? ¿Por qué íbamos a dar dinero a Egidio? Sabemos lo que haría con él Creo que son los guardias Me está haciendo un safe Pero no lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues aquí no está ¡Señor! Ah, bueno Al menos todas las misiones tuvieron éxito Y eso me Me da gusto The fuck? Oh, wow Pobre güey No te preocupes amigo Te voy a ayudar Abusivo Si has de meterte con alguien Métete con alguien de tu talla Un buen samaritano en Roma Creí que todos habían sucumbido Senador Egidio Troque A ti no te debo dinero, ¿verdad? Busco el banquero de César Ah, César Borgia ¿Y tú eres? Amigo de la familia César tiene muchos amigos hoy día Por desgracia no soy uno de ellos Tengo dinero Es algo inaudito Luchas con los guardias Y ofreces dinero ¿Por qué no te habré conocido antes? Es mejor salir de aquí Sé de un lugar Recordadme la misión A mi lado Pero tendrás que protegernos Los guardias no van a mostrarse muy afables Y ya lo entiendes Creo que aquí es buen momento Para hacer uso de Los tartos Llegale, 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 llegale El soñado sirve de poco estos días Los Borgia acaparan todo el poder ¿Sabes lo que se siente al saberte sin valor alguno? Cambia al hombre Y yo empecé a apostar A beber Ir con putas Oh, eres bueno ¿Me delata el perfume de la ropa? Más o menos No, mi hermano administra el El burdel donde a usted Le encanta ir ¿Cómo la ve? No, no, no ¡Ah! No, no No No, no, de hecho no No valéis ni para desfilar Uh, no me digan que era aquí ya No es un lugar seguro Seguiremos avanzando Ok Nope Por acá Egidio, vente para acá Egidio ¿Quién le pone? Sé que eso es Italia Y obviamente el nombre tal vez es común O es Es un buen nombre Pero ahorita Egidio Que le pongan un A su hijo Egidio No sé No sé A mí no me gustaría Ay, no No, no es cierto No es un asesino Es una lluvia de flechas Lleven flechas Me pude haber hecho esto Me pude haber evitado eso Maldita sea Vean Acá recibo el músico No podemos parar aquí Demasiados guardias Ven a ver lo que el orgullo La vez Oh, what the fuck Sáquese Monta, monta No Como a él Bájese 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 El caballo Creí que por un momento Que había matado al caballo Vente para acá Egidio El Menegildo Eh, ¿y es eso? Creo que me suena Me suena Egidio Por Menegildo El Menegildo Me duele en la cabeza Dame un XL LXL Patocinado oficial Ustedes van a atacar Maldita sea No tengo No tengo Esa arma super OP ¡Uy! ¡Desgraciado! Déjalo Vente Jálate ¡Ah, sí! ¡Sí va armado! Ven, estúpido No es O sea, va armado No tienes por qué morir Nadie No le estás haciendo daño A nadie O eres templaria Imagino que sí Ha de ver alguna ruta Como para... Que la fregala ¡Quítate! Ahora... Ahora hiciste que me sintiera mal En serio me hizo sentir un poco mal Ese sujeto Es por acá ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Ya, se murió! ¡Ya, al carajo! ¡Vámonos! Seguimos ¡Vente! ¡Egidio! ¡Andía! ¡Malditas cartas! ¡Nunca debí enviárselas al embajador! ¡Ahora César me matará! Bienvenido al hogar de mi hermano Francesco Gracias a Dios no está aquí No me habla desde que descubrió lo de las cartas ¿Qué has dicho que buscabas? Al banquero de César Bien Debo satisfacer mi deuda Pero claro No tengo dinero ¿Te reúnes con el banquero? ¿Dónde? Nunca lo sé Hasta que llego Voy a uno de los tres sitios Y sus amigos me llevan ante él Yo te daré el dinero que debes ¿De verdad? No me hagas esto No deberías darme esperanzas Necesitas tres mil florines para acceder a esta memoria Pues ya está Ya los tengo Pues a lo que vamos, ¿no? No puedo creer lo que estás haciendo Hay una condición Lo sabía Observa a otros políticos de la ciudad Quiero que vayas a informar a María De la rosa en flor Sobre objetivos que ayudan a los Borgia ¿Y harás que? ¿Que desaparezcan? Pues sí Maldito sea Seguro que me odia Pero es mi familia Está bien Vamos Te seguiré hasta el banquero Sigue al dinero Diría Don Cangrejo Sigue al senador cuando se dirige a pagar su deuda al banquero No dejes que te detecte y no toques el suelo Mientras sigues al senador Vale Creo que se refiere a mí No ¿Por qué lo noto? ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué habla de un enviado del infierno? No contó, ¿verdad? Ah, no Apenas empieza Ok ¿Y qué vais a hacer con mi dinero? Al banquero le gusta agasajar a sus amigos Qué generoso ¿Qué has dicho? Nada Otro guardia, otro guardia ¿Dónde hay otro guardia? No hay otro guardia No quería saltar en realidad de ahí Pero funcionó, ¿no? Qué bueno que todos los Ya vi uno Otra vez el basilisco Muere ¡Y justo enfrente de ellos! Imagínese el güey de hasta enfrente así Otro más Me va a la madre ¿Por qué le vale? Ok Eso no lo sabía No Falta ese Necesito también que se dé vuelta el infeliz Necesito también que se dé vuelta el infeliz Ni Darrell Dixon Me... No, no, no No, no, no Soy un... Una cosa... Uy No, ese no Salgan de ahí Idiotas Ah Ahí está Su nombre es más público que ningún otro nombre Etsy Auditores Sí, todo el mundo lo conoce Debería seleccionarlo como un... Como un atajo Ahí está Y la medicina Ahí está Perfecto No, no me está funcionando eso Vámonos Qué bueno que no necesito tenerlos exactamente en la vista Y... Se van Ese no lo había visto Bueno, ahí está Uno menos Uy, Darrell Ah Y también tengo un reto de ladrones Seguramente es allí Cuido de guardias Que de repente se spawne... ¡Eso no es cierto! Ejidio ha traído el dinero Bien, bien El banquero ha planeado una velada especial Yo le haré entrega de tu pago Dame eso Uy, no, pues sí Así, pues sí Retenedle hasta que regrese No debo perder de vista ese dinero ¿Por qué me retenes? Ya he pagado Está contando el dinero Mientras lo hace No puedes marcarte Yo me imagino que ya puedo Sí, ya me podía bajar ¿Por qué está tardando tanto? ¿Qué es esperado? Ya puedo hacer esto Que por alguna extraña razón antes no podía Ahora la pun... Ahora, ¿por dónde entro? ¡Ey, ey! ¡El dilema! ¿Será por ahí? ¿Debe contar el dinero de los deudores del banquero? ¿No lo había hecho allá? ¿Habrá tenido que anotar algo más? Creo que no es por aquí Creo que no es por aquí No, no es por aquí Por ahí podría ser No, 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 no Sí, es por aquí Estoy seguro que están hablando de mí Estoy seguro que están hablando de mí No puedo creer que haya logrado eso ¡Upa! Díganme, ¿ustedes harían eso? Yo nunca podría hacer eso No, 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 no No manche, no Ahí ya me hubiera partido En todo el amplio sentido de la palabra Sí Pero cabrón Pero carbón ¿Es en serio? Todavía que le di la feria ¿Me va a matar? Bueno, lo va a matar ¿Puedo matar más bien? ¿Puedo matarlo desde aquí? ¿Hay algún problema ahí? Tenemos que irnos, Luigi Llegaremos tarde ¿Has terminado de contar? Muy bien ¡Mátale! No Tienes suerte Luigi quiere que siga vivo Nosotros le seguiremos Oh, holy shit ¡Mátale!